Los datos de prescripción han sido muy buenos. Hemos llenado todas las titulaciones y además hemos aumentado respecto del año pasado en un 50%. Lo que estamos analizando en el sangre es la proteína AC2. Esta proteína es la proteína que utilizan los virus para entrar en nuestro organismo. El tipo de lectura es todo novela y entretenimiento, con la intención de que no sean de las disciplinas de los grados que se imparten en la UMH. Ilumina el chaleco y aparta los botones, que después las navajas ya saben el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!